A mí, le voy a presentar al príncipe Hans de las Islas del Sur. Hola, majestad. Nos gustaría, Ana, su bendición para nuestra boda. Boda, ¿qué es lo que sabéis? Lo alamento, ¿está confundido? Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía. Andá, nos tendremos que tragar la ceremonia y serviremos con el estado y helado por acá. Espera, ¿viviríamos aquí? ¿Aquí? Pero claro que sí. ¡No, no, no! ¡Invitaremos a tus dos hermanos aquí al palacio! No, 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 no. Ana, espera, no, no. Ningún hermano se quedará aquí y nadie tendrá una boda. ¿Nadie qué? ¿Puedo charlar conmigo, hermana? ¿Las dos? No, lo que me quieras decir, lo escucharemos, Ana. Bien, no te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Deseas mi bendición, pero la respuesta es no. Ahora, disculpe. Majestad, tal vez puedo tranquilo. No, no puedes ir. Te lo haré que le repite. La vista se acabó. Las vueltas a 100. ¿Qué? Elsa, no, no, espera. Devuélveme mi guante. Elsa, pasa, pasa. Ya no quiero vivir de este modo. Entonces, vete. ¿Alguna vez me hice algo? No sigas, Ana. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te dan tanto miedo? ¡Dije, silencio! ¿De qué seguida? Sabía que algunos sospechosos sucedían. ¡Aquí también! Elsa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Larga vida, la reina! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aparten, inteligente de mí! ¡No se acerquen! ¡Ahí está! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡No! ¡Espera! ¡Elsa, espera! ¡No! ¡Ana! ¡Mira! ¡El reino! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Nieve! ¡Es nieve! ¡El no murió! ¡Este es nieve! ¡Tiene fresco! ¡Tú no sé! ¡No me entró aquí! ¡No! ¡Es nieve! ¡Él está remando! ¡La raíz de hechizo está tiempada! ¡Tenemos que detenerla! ¡Nosotros seré nuestra sella! ¡No lo mato! ¿Tú también hay hechicería en ti? ¿Tú también eres un monstruo? ¡No! ¡No! ¡Soy completamente obligada! ¡Es cierto! ¡No es! ¡No puede ser! ¡Y mi hermana no es un monstruo! ¡Ella quiso atacarme! ¡Usted rezaron el tiempo! ¡No, Diego! ¡Eso fue un accidente! ¡Sí! ¡Asustó! ¡Esa no es mala! ¡Ella jamás haría algo como esto! ¡Todo fue culpa mía! ¡Yo la hice en la casa! ¡Y por eso yo seré quien la busque! ¡Y mi hermana, no! ¡Es algo riesgoso! ¡Ella no es así! ¡La voy a buscar y inventaré las cosas! ¡Mi ley! ¡Algo para su largo viaje! ¿Yo voy contigo? ¡No! ¡Pero me estoy siendo aquí! ¡Te harás cargo de él! ¡Una madre! ¡Bajo al príncipe! ¡Me vas a cargo! ¡Se puede conmigo ser ella! ¡Pero es que no para... ¡No quiero tu hija de la montaña! ¡Es mi hermana, Sam! ¡No me lastimaría jamás! ¡No me lastimaría jamás! ¡Mir a tu hija de la montaña! ¡No me lastimaría jamás! ¡No me lastimaría ser!